Buenos días, yo soy Diana Ricardez Hernández, soy la representante de mi magisterial aquí en el estado de Oaxaca de parte del movimiento antorchista y nosotros como docentes exigimos que nuestros alumnos sean vacunados también, ellos tienen el mismo derecho de tener seguridad dentro de un aula, de tener una buena educación y si el gobierno no quiere dar el internet gratis, tampoco tiene que obligarnos a asistir a la escuela con el riesgo de que cientos de alumnos oaxaqueños, pequeños y grandes, corran el riesgo de contagiarse y regresar a sus casas y contagiar a sus familias. Nosotros como docentes apoyamos a nuestros alumnos y exigimos que si nos van a obligar a regresar a clases, sea de un modo seguro, tanto para alumnos como para maestros. La seguridad debe ir ante todo y la educación debe ser con las condiciones necesarias para que tanto alumnos como maestros puedan tener una seguridad dentro de toda esta pandemia que además nos está afectando y que no podemos permitir que nuestros alumnos queden desprotegidos ante esta situación que se está suscitando actualmente. Nosotros exigimos al gobierno que no solo se vacunen los maestros sino que también sean vacunados nuestros alumnos porque bajo él va la responsabilidad de la salud de pequeños y grandes, eso es lo que exigimos. ¿Ustedes ya fueron vacunados o están en ese proceso, ya están en la lista o cómo está la situación? La mayoría de nuestros docentes ya fueron vacunados, el resto está todavía pendiente, pero ya la mayoría ha sido vacunada. Pero no solamente se necesita vacunar a los maestros, también es importante la seguridad de los estudiantes para un regreso a clases de manera adecuada. ¿Cuántos son los alumnos que exigen que se vacunen? De nuestras escuelas, de la preparatoria son 900, tenemos secundaria, primaria, preescolar y kinder. Lo que más nos preocupa son los pequeños también, porque ellos tocan todo, agarran todo, se abrazan, no conocen las medidas de seguridad necesarias y son los que más pueden estar en riesgo. ¿Y ante esto ahorita esta concentración va a ser algún tipo de protesta o únicamente el mensaje hacia las autoridades? A nivel nacional se está realizando la protesta en todos los estados, la FENER con comisiones respetando la seguridad de todos. Están haciendo un llamado a nivel nacional para ver si se nos toma en cuenta, porque no es la primera vez que nos manifestamos. Hace una semana se realizó una comisión presionadora en la mañanera del señor Andrés Manuel López Obrador y no se nos atendió. Hoy nuevamente lo hacemos y lo seguiremos haciendo si es que no se nos toma en cuenta. Gracias. Gracias. Gracias.